Me esborracho, porque traigo un sentimiento Porque traigo muchas ganas de tomar Me esborracho, porque así es como me siento Más de yo soy sin afanes ni pesar Mi cariño es como el ave y como el viento Yo no debo más que a Dios este existir Me esborracho, porque traigo un sentimiento Vaciladas que son parte de vivir El rasqueo de una herida maltratada La que alegra, la cantina donde voy Y mi gente, te recuerdo, va borrada Para hacerme lo borracho que ahora soy Sí señores, esta es mi borrachera Como todas son la causa del querer Ya sean buenas, cariñosas o embusteras Por un embrague estoy dispuesto a padecer Gracias por ver el video